Periodismo independiente, cuestionamiento sin concesiones, la entrevista Y yo saludo en esta mañana con gusto y le agradezco que me dé la oportunidad de platicar con él, con Javier Flores quien hace, encabeza el grupo ciudadano nada personal que pide la destitución de Edith Mendoza Pino Muy buenos días señor Flores Muy buenos días a usted señor David Romero, a sus órdenes Primero gracias por tomarme la llamada, por darme esta entrevista, por platicar con usted y desde luego por conocerle ¿Qué hay atrás de nada personal? Esto es un, y se lo pregunto así, ¿es una antipatía política directamente con intereses sobre Edith Mendoza Pino? ¿O de dónde proviene la inconformidad? Mire, por principio de cuentas debo de decirle lo siguiente Nuestro movimiento tiene este nombre porque así, así hemos decidido nombrarlo Por supuesto porque no es nada personal, o sea, nada contra la persona Sino que nosotros estamos ya llegando al hartazgo todos los ciudadanos de todos los desaciertos que estamos viviendo en cuanto a la forma de gobernar de esta señora ¿Cuáles son en esto? Nada personal, en nada personal ustedes están explicando los motivos, los motivos de que no es nada personal en contra de Edith Mendoza Pino No hay atrás de ustedes ningún partido, ningún político, es ciudadano, ciudadano Sí, definitivamente sí, este movimiento ha surgido por las inconformidades que se han estado manifestando De todos y cada uno de los ciudadanos que nos jactamos de tener un libre pensar Nada de partidos políticos, esto es un movimiento que estamos nosotros realizando con la idea de despertar conciencias Y de establecer de una vez y por todas las inconformidades y darlas a conocer a todo el auditorio Sí, en este sentido, nada personal, ¿ha recabado cinco mil firmas ya? Sí señor, en este momento tenemos ya en nuestro poder alrededor de cinco mil firmas Pero en este movimiento están participando muchísimos ciudadanos que en forma totalmente leal a esto Sí Nos están haciendo el favor también de apoyarnos en las diferentes partes de aquí de la ciudad y del municipio Entonces esto no lo estamos manejando a través de ningún partido político Y pensamos que con los formatos que ya hemos estado repartiendo podemos llegar alrededor de siete mil firmas Nuestro propósito es llegar a las nueve mil A las nueve mil, estas firmas, nueve mil firmas, ¿qué porcentaje de la población significaría? Significaría aproximadamente el 50% del padrón electoral Del padrón electoral de los que votan En torno a ello, ¿ustedes no platicaron antes con Edith Mendoza Pino? ¿No la buscaron? ¿No trataron de tender un puente de diálogo con ella o ella con ustedes? No señor, lo que pasa es esto de que la señora jamás da audiencias a nadie Y aparte de eso, pues siempre se ha manifestado en una forma muy déspota Muy altanera, muy grosera, incluso hasta con los regidores Y pues definitivamente nunca ha habido la posibilidad o el tiempo Como para poder tener una plática cordial y desde luego constructiva con esta señora Y no han tenido este contacto Pero cuando hablamos de hartazgo me llega a mí a la mente y la interpretación de lo que es hartazgo Muchas cosas en un sentido en donde uno dice hasta aquí Enuméreme alguna de ellas, las importantes o las trascendentes donde dicen ustedes Tiene que renunciar Mire usted, una de las situaciones que se presentan prácticamente a diario Son los cobros excesivos que se tienen por parte del municipio Por todos los servicios que debe de prestar el municipio de la comunidad Dicho esto, jamás se ha preocupado esta señora por establecer y dar a conocer un tabulador Para el impuesto de todos estos servicios Entonces se cobra en forma totalmente arbitraria No hay forma nunca de poder llegar a una conciliación en cuanto a precios Y en cuanto a tarifas Otra es la forma tan déspota con la que atiende a todo mundo Cuando ya se ve muy precisada a hacerlo Otra es de toda la bola de desaciertos que está ella cometiendo Uno de ellos, el más reciente Es de que se le ocurrió ampliar el balcón de aquí del Palacio Municipal Con un costo que según esto ella lo está mencionando de 3 billones de pesos Esta es una obra que tenemos nosotros más o menos la idea De que no puede costar más de 300 mil pesos Y además son obras, como se lo han dicho los regidores Son obras totalmente fuera de sí Dada la situación económica que estamos padeciendo a nivel mundial incluso Entonces esos recursos se están manejando en forma muy dudosa Por debajo de la mesa Y además nunca se da claridad en todas sus acciones No hay claridad en los dineros ni en las acciones De lo mínimo que está sucediendo ¿Ha recibido señor Javier Flores alguna amenaza por parte de Edith Mendoza Pino De la Presidenta Municipal de Turón? No, amenazas no Sencillamente han sucedido algunos hechos De que me hacen pensar a mí De que hay algo más por debajo de todo esto Porque, por ejemplo, mi correo ha sido bloqueado Mi casa familiar en Chetumal Fueron unas personas en una ocasión A tomar fotografías Pues yo no estoy en esas condiciones De ser un líder Ni una persona pública Entonces Yo considero que esto es Alguna forma de amedrentar A la voluntad que estamos ahorita manifestando Bueno, ahí toman ustedes la decisión De pedirle la renuncia De pedirle la renuncia Ahora, esto constitucionalmente Legalmente es viable Y cómo Cómo ustedes se plantean Que puedan destituir a la Presidenta Municipal Que entiendo Una gran mayoría de habitantes de Tulum Hoy están decepcionados de ella Y por lo menos No la quieren en este cargo Por falta de transparencia En las acciones Y en el manejo de recursos En los dineros Es principalmente El malestar Pero, ¿hay una vía legal Para que ustedes puedan concretar esto? Sí Tenemos ahorita Algunos La colaboración de algunos abogados Sí, porque yo no soy abogado Yo soy ingeniero Entonces Tenemos la participación Muy decidida Y muy 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 franca De algunos abogados Que están Pues también De acuerdo con nuestro movimiento Y que también están pensando En la misma forma de nosotros Que lo mejor y lo más sano Para nuestro municipio Es Desechar A este tipo de personas Que ni siquiera Arraigo Tienen aquí en la entidad Entonces Ellos son los que ahorita Están encargándose De ver Todas las coyunturas Y todas las posibilidades Que podemos tener ante la ley Para presentar y elaborar Un pliego petitorio El cual queremos respaldar Con esas nueve mil firmas Con esas nueve mil firmas Ustedes irían al Congreso del Estado Sí señor Vamos a llegar Pretendemos llegar A hacer una solicitud Ahí Ante el pleno del Congreso Exponiendo nuestras causas Y nuestras razones Por las cuales Estamos solicitando La remoción del cargo O No sé Este Como se le llame Pero el caso es que ya no la queremos Como presidente municipal Revocación de mandato Que no está en la constitución Y me parece que tendría que ser Un juicio político Eh Le veo complicado Pero bueno Ustedes tienen ahí Esa lucha ciudadana Porque ustedes parecen El desgobierno Me dice Y desde luego El despotismo De Edith Mendoza Pino Le agradezco Javier Flores Eh Que es usted Responsable Ni tan siquiera Se nombra presidente O dirigente Sino responsable Del grupo ciudadano Nada personal Que pide la destitución De la presidenta municipal De Tulum La preista Edith Mendoza Pino Le agradezco muchísimo Y sobre todo Pues quiero mandarle un saludo A usted Y a todo su auditorio Y que Nos dé la oportunidad De hacer conocer Nuestro movimiento Ante toda la ciudadanía Muchísimas gracias Por todo Señor David Romero Al contrario Ingeniero Javier Flores Que tenga un buen día Igualmente A sus órdenes Gracias Ahí está Los